Camayo, yo soy el Camayo 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 Yo soy el camaleón, yo soy el camaleón Yo soy el camaleón, yo soy el camaleón Yo soy el camaleón, yo soy el camaleón Micaela, Micaela, de tus tiempos alma mía Micaela, Micaela, de tus tiempos alma mía No sé lo que me pasa, tanto la veo caminar El corazón se me guarda y ya sé Micaela, 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 Micaela Micaela, 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 de tus tiempos alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando nadie toca nada Mi corazón se me pare y me hace como chiquita Chiqui-chiquita Chiqui-chiquita Chiquita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!